Un grupo de emprendedores mexicanos presentó en el Consumer Electronics Show de Las Vegas a RumiBoot, el primer robot del país creado para el consumo empresarial, con un enfoque en atención a clientes. Aldo Nuévano y Hugo Valdés, directivos de RumiBoot, explicaron que al ser la robótica la tendencia más importante en la actualidad, muchas empresas migrarán sus servicios al uso de robots. El robot brinda asistencia en la oficina, como control de luces, cerraduras y dispositivos, y por otro lado es un amigable asistente que logra pedir un taxi, solicitar comida a domicilio, abrir apps de música y reproducir playlists. RumiBoot está aquí para ayudar a los humanos en todas sus actividades. Agradezco a Len IT Technology Review por considerarme como una de las tecnologías más importantes de Latinoamérica. Notimex.